Hola, soy Paula Morales y estudio Pedagogía General Básica. En el primer semestre tomé las tutorías en CAPAL porque necesitaba mejorar mi manera de escribir y de redactar. Me ayudó muchísimo, de verdad, desde lo más puntual hasta ya lo más general, como poner una coma o cuál era la estructura del ensayo académico, lo que fuera. CAPAL fue una herramienta fundamental para mí, ya que me ayudó de verdad en todo. Si tenía una tarea puntual, lo que fuera, te ayudan de verdad muchísimo. Por ejemplo, a no ser redundante, cuando tenías muchas ideas en la cabeza y no sabes cómo ordenarlas, a planificar la escritura, que es súper importante. De verdad, te ayudan en todo. Yo les recomiendo personalmente que vayan a tomar las tutorías en CAPAL, todos y a todas, porque a mí, por ejemplo, me ayudó a subir las notas muchísimo. Lo que sea, si tienen algo específico, como por ejemplo, les cuesta escribir un ensayo, no saben cuáles son las partes del ensayo, o tienen un control o un texto, les costó demasiado entenderlo, vayan porque les van a servir mucho. A mí, de verdad, que me encantó y las voy a volver a tomar el segundo semestre, así que espero que ustedes también lo hagan, porque de verdad les va a ser muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!